Ya estamos en la segunda parte de su programa Así es Nicaragua. Quiero decirles que la entrevista que Perla Martínez le hizo a Mario Montenegro estuvo bonita. Matizada por sus canciones y sus pinturas. Mario, a pesar de sus 70 eneros, porque nació un 2 de enero de 1952, pues se mantiene, está bien de salud y sigue componiendo y pintando. Y gracias a Perlita, que se está destacando ahora como entrevistadora cultural. Bueno, ahora voy a hablar con un personaje, fundador del Grupo Gradas, con la compañía Rosario Murillo, con David Maffel, Rigby, Bayardo Gámez, Efraín Medina. Él es el arquitecto Silvio Solís, el chino Solís. Aquí está esperándome, en la Casa Réplica Museo Rubén Darío, en el Paseo Solotlán. Qué gracia a Griselda Riva, que nos autorizó a hacer la entrevista aquí. Por eso, estamos aquí con el chino Solís, con Silvio Solís, el arquitecto y poeta. Bienvenido a Cien Nicaragua. Y pintor, varón. Bueno, agregamos, agregamos. Poeta, pintor y arquitecto. ¿Cómo estás, chino? Muy bien, varón. Tranquilo. Con un poco de diabetes, pero ahí estoy bien todavía, pues, pintor y todo. ¿Cuándo usted empieza a irrumpir en las artes? En 1964, cuando me matriculé en la Escuela de Ideas Artes, que dirigía el maestro Rodrigo Peñalma. ¿Cómo fue eso? Yo llegué ahí a preguntar cómo era la cuestión y Peñalma me matriculó gratis. ¿Gratis? Sí. ¿Cuánto valía? De Córdoba, pero yo no andaba ahí, entonces. Yo venía a matricularme en el Goyena, entonces yo le pregunté al maestro dos años después, y usted, ¿por qué me matriculó sin reales? Tenía 15 días estar sentado en ese territorio y nadie me preguntaba nada. Entonces yo dije, a este no lo dejo ir, dice. Y me quedé cinco años estudiando más ahí. ¿Qué estudiaste? Pintura nada más en la tarde, porque el ciclo era el culto de la mañana y pintura de la tarde, y yo no pude, porque en la mañana estaba en el Goyena. ¿Y hasta qué estudiabas? ¿Ah? ¿Estudiabas? El bachillerato en el Goyena y veía esa arte en la tarde. ¿Y lo de la poesía, cómo te nació? En la misma época, porque ahí quedaba la cafetería de la India, y ahí me encontré con Maxwell, con Rigby, con Roborosco, con la generación traicionada. ¿Ventrán Morales? No, pero Ventrán no tuvo ninguna. Ventrán era una persona como muy difusa, muy... ¿Iban Muriarte? No, Iván era más conversador, todo eso. Lo mismo que Edwin Illesca, ¿verdad? Roberto Cuadra. Toda esa gente de ese grupo, pues. Es más, alguna gente cree que yo pertenecía y nunca pertenecía a eso, porque a mí nunca me cayó bien por Antonio Cuadra. ¿Y por qué? Porque el día de que Santihuahua, quien era pueta y no era pueta en Nicaragua, entonces decían, no, yo estoy con ese viejo, y este viejo no me va a hacer pueta a mí, te hace pueta a tu poesía, no que alguien te diga que es pueta, pues, que te pongo un membrete. No me gustó esa... Tampoco me gustó que después lo hicieron la revolución, el momento cardenal. A mí nunca me gustó esa... ¿Usted a qué perteneció? ¿A qué movimiento literario? No, ninguno, porque yo era independiente. Bueno, en grada sí. Quiero decirles que el chino Solís, Silvio Solís, el arquitecto, poeta y pintor, es miembro fundador de Gradas. ¿Cuándo se funda Gradas y qué era Gradas? Bueno, primero el nombre, ¿por qué Gradas? Miren, Gradas tuvo un antecedente, que lo hacíamos con Maxfield y con Rigby. Nosotros aprovechábamos las concentraciones espontáneas para leer poesía o hacer pintura efímera. Por ejemplo, el día de los muertos íbamos al cementerio y en el entrar al cementerio podíamos leer poesía, porque la gente se convocaba para ir ahí, entonces teníamos un público espontáneo. Y después Gradas, porque cuando vino la cuestión de la toma de las iglesias, en los años 70, se ocupaban las Gradas para hacer actividades de poesía, de baile, ¿verdad? Entonces, las Gradas se ocupaban para quedar como un escenario natural y el público quedaba abajo. Después del terremoto, Maxfield dirigió una librería que se llamaba Librotec, que quedaba en el Camino de Oriente, donde está la fogata hoy. Entonces, ahí había una grada. Entonces, en esa grada nosotros no subíamos a leer y en el parqueo la gente nos escuchaba. Era de aquel Martínez, que fue procurador en la época de la Revolución. Ese era el dueño. ¿Tito Martínez? Sí. Después, Maxfield se fue de ahí y fundó una librería que se llamaba Libro Mundo frente al Ministerio de Gobernación de ahorita. Entonces, ahí sí llegamos nosotros con mayores de soltura a comprar libros y a leer. Cuando en el año 74... Pero ahí no tenían nombre. ¿Propiamente cuándo están con un nombre? No, no hay nada. Estamos en el año final. Entre la mitad de 73 y el inicio de 74. En junio de 74, no, pero antes, como en enero había venido Rosario Murillo de Inglaterra y se hizo secretaria de Perroquín Chamorro y de Pablo Antonio Cuadra. Entonces, los poetas le daban los poemas a ella y a hacer los publicados en las páginas de variedades. Entonces, ahí con uno que se llamaba Depedio Martínez, Carlos Martínez era el encargado de esa página. Entonces, ahí la publicaban más como noticias que como poesía o como... Pero hay también un anterior. Por primera vez en Nicaragua, que es lo que quiero hablar de grado, no tanto como... como un fenómeno cultural. Por primera vez en Nicaragua apareció una cultura de las clases populares con fuerza, con calidad, con contenido. Ya no fue la... la vanguardia, porque fue de la élite o... o la elección traicionada, que también fue una gestión de Pablo Antonio de ciertos muchachos poetas que tenían ciertas cosas que... cierta calidad, pues, y que tenían... Sí, una cultura inducida. No, esta es una cultura que nació del pueblo. ¿Ya? Ya Carlos Meier había compuesto algunas canciones populares como Panchito Escombro, Quincho Tirador, y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ya después vino ya la forma de hacer poesía comprometida políticamente. No éramos contestatarios, porque grupos contestatarios vieron mucho. O sea, llegaron hasta cierto punto, pero ya a meterse a la manigua, ya no, papá, ese ya no, ya no, ya no. ¿Quiénes eran los que fundan GRAD, entonces? Los que fundan... Bueno, McPhil, con la Rosario, y... la Boloroco. Yo participé como 15 días después, cuando me dijo McPhil, oye, mira, ¿por qué no vienes acá? Me dice, aquí tenemos una cosa para ti, ¿verdad? Entonces, con la forma de que habla todo a coloquial, respuesta. Vamos, pues, yo me presentó la Rosario, y ahí hicimos eso. Entonces, pues ya formamos un ejecutivo, y ya planeamos cómo presentarnos en los diferentes departamentos. Después fuimos a Legón, Estelí, Matagalpa, y siempre ocupando los actos de las iglesias para mantenerlo... ¿De qué año, qué año tuvieron, o fue meses? Fueron meses. Fueron desde junio a diciembre del año 74. Ah, ya. No hubo mucho GRAD. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando se dio el asalto a la casa de Chema Castillo, el 27 de diciembre... Ah, en 74. En 74, se produjo una... una crisis en... ¿De represión? Una represión. Ya entonces, ya la... la actividad legal ya no se podía continuar. Entonces, porque nosotros pertenecíamos al Frente, sin estar orgánicamente ligados al Frente. ¿Todos eran sandinistas? Sí. Entonces, el Frente era una orden, ¿verdad? De que ya no se podía seguir en esa actividad y que nos replegáramos a organizaciones políticas. Yo, por ejemplo, me fui al MPU. Movimiento Polonía. Sí. Y... en ese año a mí me nombran al final de ese año, en noviembre, profesor de la Escuela de Arquitectura. Entonces, ya no podía ser yo... andar en dos caballos. Entonces, me metí en el APRUR, a la dirección de profesores del reciente universitario Rubén Darío, porque ellos ya tenían una... una misión sandinista. Entonces, me dice a mí el Mono Bonilla, metámonos ahí y me dice al APRUR, me dice por qué. El Mono Bonilla era Miguel Bonilla. Sí, Miguel Bonilla, carillosamente el Mono Bonilla. Profesor. Muy bueno, que murió en la guerra, pues, lo mataron impune. Ay, cuánto... Entonces, ahí es donde ya este... desaparece grada. Sin embargo, la Rosario se dio un poquito más y le echaron presa en este lí junto con Rigby. Y Bayard Gámez. Sí, pero salieron, pues, ¿verdad? Alguien en una gestión ahí lo sacaron, ¿verdad? El chino Solís, Silvio Solís, poeta, pintor, dibujante, arquitecto. Es una eminencia. Yo lo he visto con su haiku, unos poemas chiquitos. Ahora vamos a hablar de su etapa poética o como creador. Porque ya hablamos de la historia, ya hablamos de gradas y hablamos de cómo llegó a la Escuela de Artes Plásticas. Este hombre que ven aquí con... listo ya, con los poemas, tiene 75 años, Silvio Solís, y es de Managua. ¿Cómo empezás con la poesía? Hacer estos haiku, porque la poesía tiene distintos géneros, pero usted, con estos haiku, ¿cómo empieza? No, yo no empecé con los haiku, ya más o menos como hace unos 20 años. Quiero decir cuál es el origen del haiku. El haiku tiene el origen del haikai. El haikai es una poesía que hizo el chino Li Po hace más de 5.000 años en China, que lo ocupaba para instruir a los niños en la escuela. Y pasó mucho tiempo que ese tipo de poesía era la forma más rápida de hacer entender la ciencia, el arte, la poesía en China a los niños y no hacer las explicaciones largas y aburridas, sino hacerlas entretenidas y educativas. Entonces, en 1640, nació en China, donde hoy es Tokio, un japonés llamado Matsuo Boccio, él inventó el haikai. Entonces, el haikai ya lo pasó a una reflexión filosófica y también educativa. Él, junto con Okusai, son los grandes japoneses que crean lo que se llama el arte y la visión moderna del Japón. Ellos son los dos grandes y vivieron en la misma época. ¿Ya? Pero estamos hablando de haikú, voy a decir haifai. Haikai, es que el haikú viene del haikai. ¿Privado? Es anterior. El otro es 5.000 años atrás y el otro en 1640, ya en el siglo en la edad cristiana, ¿por qué le llaman hoy? Sí, entonces, en esta época. Me tenías enredado ahí. No, y uno es chino y otro es japonés. El chino es el haifai. Haikai, kai. Haikai. Y el japonés es haikú. Haikú. Tienen el mismo, casi la misma intención. Vamos a oír entonces aquí a Silvio Solís con unos haikú, de los cuales puedo adelantarles que se va a hacer un libro, se va a editar un libro. ¿Cuántos haikú tenés escrito? Como 300. Habría que ponerle una ilustración a esto. No, yo lo voy a ilustrar. Sí, contiguo, tipo japonés. Oigamos ahora un pequeño recital de Haikú con Silvio Solís. Bueno, la nada, la nada es, existe, es solo un ser, es la única oportunidad de la nada. Dicen, parece artista de cine, si del cine es reparto chico. Los locos son demente, los racionales somos sin mente. ¿Ya? Te dio risa, es que ese es parte de la... sí, sí, porque una contraidad. Sí. Dice, la risa es una gran motivación para la inteligencia. La mejor comunicación es el trabajo silencioso. Siempre vamos en el universo, solo o con el universo mismo. A ver, dice, en mi pueblo es tan pequeño que cuando el alcalde del pueblo vecino apaga la luz de su cuarto, mi pueblo queda a oscuras. Muy chiquito. Ese es Ay-Kai. Los traidores no tienen principios, tienen intereses. Los amigos se sienten con dolor creados por los traidores. La ciencia es una explicación lógica del mundo. El arte es una explicación lógica del mundo. La imaginación crea otra realidad. Los que nunca crean están obligados a repetir otra vez. La sonrisa es un modo de agradecer sin hablar. El chino Solís Silvio Solís arquitecto, poeta y pintor. Muchas gracias. Hemos hablado con él, hemos oído su IQ, su AI-FAI, AI-Kai. Y vamos a estarle dando seguimiento porque es un buen pintor, buen caricaturista. Aquí tenemos una, este es el Palacio Nacional. Esta es la Escuela de Bellas Artes. Vean, por ejemplo, aquí está una pintura, un dibujo, un dibujo lineal del chino Solís. Muy bueno. Y si va a ilustrar ese libro que le estoy hablando de IQ, va a ser perfecto, magnífico. Gracias, gracias. Bueno, entonces, dentro de un momento vamos a regresar, vamos a regresar en la tercera parte con Perla Martínez Sánchez.